¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado. ¿El autobús de terror? ¡Claro, Dewey! Es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar un autobús normal. ¡Wow! ¡Eso es genial! Yo la verdad no sé. ¡Vamos, Dewey! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle, por la calle, por la calle. El autobús del miedo va por la calle, en Halloween. ¡Todos arriba! Creo que esperaré al siguiente autobús. El autobús del miedo tiene cara de susto, cara de susto, cara de susto. El autobús del miedo tiene cara de susto, en Halloween. El autobús del miedo tiene un conductor, de terror, de terror. El autobús del miedo tiene un conductor, en Halloween. El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos, en Halloween. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas, sol, lisas, sol. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, en Halloween. El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror. El autobús del miedo hace mucho ruido, en Halloween. ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna. El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween. Esos monstruitos están encerrados en el castillo. ¡Ay, pobres pequeños monstruos! ¿Y es Halloween? Cinco monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer. ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no. Cuatro monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer. ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Suiste tú? Yo no. ¿Quién dejó salir al monstruo? Tres monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer. ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Suiste tú? Yo no. ¿Quién dejó salir al monstruo? Dos monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer. Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted, tú? Yo no. ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruos! ¡Sí, monstruo! Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas Me gusta ese Ok, Tui ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá No tenían que comer Así que un hombre a Jack Su vaca cambió Por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín Una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció Y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar ¡Quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepo Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Era aterrador Cuando este lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan Fifa, Fufo Fufo ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump Fufa Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja Con huevos de oro Tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Tocó una melodía Le ordenó Y al mundo entero ¡Sacudió! Fifa, Fufima El trabajo de un gigante Nunca termina Fifa, Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? Jump, jump, jump El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió Fifa, Fufa De ese gigante Jack escapó Fifa, Fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él Fifa, Fufa Jack es un héroe A su madre salvo Fifa, Fidelito Pastel y leche para todos ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! Jump, jump, jump! CC por Antarctica Films Argentina